Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, Diana. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Buenas noches a todos. Esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre muy bien ya en la comodidad de sus hogares, iniciando esta sesión número dos del evento Excel Intermedio, ¿verdad? Vamos ya con la clase número dos de este webinar, de esta capacitación, dentro de la cual, ¿verdad? Hemos comenzado a trabajar con ciertas temáticas relacionadas, ¿verdad? a las funciones lógicas. El día de ayer, pues, iniciamos o dimos una introducción a este evento haciendo uso de la función lógica sí, ¿verdad? Vamos a darle continuidad a dicho tema, dejamos pendiente el ejercicio de la hoja número dos, el cual, pues, lo vamos a reforzar nuevamente y acompañando, pues, la temática de la función sí. Vamos a darle una continuidad aplicando lo que es la función sí, pero de una forma anidada. Hace una hora más o menos les compartí el archivo de la clase, espero lo tengan listo porque con ese vamos a trabajar. También pueden abrir el archivo que trabajamos el día de ayer de la función sí, normal, ¿verdad? Porque vamos a terminarlo, ¿sí? Vamos a terminar ese punto que nos quedó pendiente. Así es que espero que cada uno lo tenga ya listo, ¿verdad? Ahí en sus espacios. Vamos a comenzar. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo de esta sesión, ¿verdad? Es que ustedes, pues, conozcan el funcionamiento de la función sí, pero en este caso, ¿verdad? De una forma anidada, su estructura, ¿verdad? Cómo se elabora y el aplicativo, ¿verdad? Que tiene los diferentes ejercicios prácticos mediante el proceso que vamos a aplicar a continuación. ¿En qué consiste la función sí, anidada? Bien, ¿me puede apoyar Miguel Ángel a leer el primer concepto, por favor? Le voy a agradecer. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Función sí, anidada. Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Muy bien, continuamos, por favor. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, el máximo es de 64 funciones anidadas. Muy bien, ¿verdad? Bien claro, pues lo dice la definición. Esto es cuando Excel, ¿verdad? Nos permite aumentar o ampliar las posibles soluciones. Por ejemplo, nosotros ayer teníamos una prueba lógica que decía, si el salario es menor o igual que 800, básico. Si el salario fuese menor que 1500, intermedio, ¿sí? Y si no, tiene un sueldo mayor, un sueldo súper alto. Esto es cuando hay diversas posibles soluciones o posibles resultados que nosotros podemos incluir dentro de la misma prueba lógica. Es decir, hay diversas respuestas que nosotros podemos establecer. Ahí es donde se amplía lo que es la función sí, ¿verdad? Para poder dar una solución, ¿verdad? A un problema determinado. El máximo de funciones anidadas que yo puedo anexar son 64. Tenemos acá, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Esto está pues también dentro de lo que es la plataforma. Ahí pueden ustedes verificar lo que son los conceptos. El ejemplo que tenemos acá en pantalla nos dice. Sí. A2. ¿Qué me representa A2? A2 me representa, ¿verdad? La puntuación. Si la puntuación es menor que 600, entonces va a desplegar malo. Es decir, que si esta cantidad fuese 500, 550, 599, la respuesta es malo. Sí. Nuevamente. Voy a evaluar otra prueba lógica. El día de ayer nosotros explicábamos que primero definimos la prueba lógica, el valor sí verdadero, si se cumple la condición, y el valor falso en caso de que no se cumpla. En este caso yo no voy a anexar el valor falso, no lo voy a establecer dentro de la estructura, sino que voy a agregar nuevamente otra prueba lógica junto con la función sí, que en este caso la indico. Si la puntuación es menor que 750, va a desplegar promedio. Es decir, que si yo vuelvo a establecer otra prueba lógica, defino nuevamente un valor verdadero para esta prueba lógica. Como voy a anexar otra respuesta, coma, si a 2 es menor que 900, bueno, ahí termino con las pruebas lógicas. Ahí mismo voy a establecer el valor falso, porque en ningún momento, ojo, en ningún momento de cada una de las pruebas, de cada una de las condiciones, en ninguna sección de las condiciones, yo he definido el valor falso y lo estoy haciendo hasta el final. Es decir, que si no cumple menor que 600, si no cumple menor que 750, si no cumple menor que 900. ¿Sí? Si no cumple ninguna de estas tres, entonces, excelente. Sí, aquí lo podemos ver. Ah, ¿de cuánto es la puntuación? De 960. ¿960 es menor que 600? No. ¿960 es menor que 750? No. ¿960 es menor que 900? Entonces, si no cumple ninguna de estas tres pruebas lógicas, no puede ser malo, no puede ser promedio, no puede ser bueno. Entonces, ¿qué va a ser? Excelente. Esa sería la respuesta. Si ahora me voy al siguiente, a 603, 663, ¿en qué prueba lógica va a caer esta cantidad? Tendría que caer en la de menor que 750. Por eso es que la respuesta es promedio. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Ya lo vamos a llegar a la práctica para que veamos otro ejemplo. ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Gracias. Bien, vamos entonces al desarrollo de los ejercicios. Voy a dejar de compartir y, pues, dejamos pendiente parte del ejercicio del día de ayer, que lo vamos a terminar ahorita para luego entrar, ¿verdad?, a lo que sería la función cianidad. Muy bien, habíamos hecho esto. Voy a hacerlo nuevamente, pues, como un pequeño review, un pequeño repaso, ¿verdad?, donde el primer ítem me dice evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35. ¿Qué voy a evaluar? La edad igual si menor o igual a 35, punto y coma. El día de ayer especificamos que dentro de lo que es la estructura de la función sí, puedo utilizar coma o puedo utilizar punto y coma. En este caso, la misma sintaxis, acá me lo está indicando. Prueba lógica, punto y coma, valor sí verdadero, punto y coma, valor sí falso. Entonces, la prueba lógica verdadera, perdón, la respuesta lógica verdadera sería adulto, joven. De lo contrario, adulto. Cerramos paréntesis, entonces ahí estamos evaluando. F9, que es la edad, es menor o igual que 35, sí, adulto. Luego viene aquí esta otra, digamos F11. F11 es menor o igual a 35, no. Entonces sería adulto. Voy a aumentar acá el zoom por si alguien todavía, si alguien el día de ayer se quedó en uno de estos puntos. Aquí está la muestra. Así nos iba a quedar. Un minutito, por si todavía alguien no lo tiene. El número dos, evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a 800, que muestre básico. Hasta ahí, que muestre básico. Bien, vamos entonces al siguiente. Igual sí, abrimos paréntesis, voy a lo que es la parte de los sueldos. Es menor o igual a 800. Entonces va a mostrar básico. Hasta ahí. Algunos me mencionaron el día de ayer que habían colocado otro mensaje como valor falso. Es válido, claro que sí lo pudo haber hecho. Aquí en este caso no le voy a anexar el valor falso. Al no establecer la respuesta falsa, en caso de que la condición no se cumple, Excel automáticamente emite una respuesta lógica. En este caso, falso. Porque son dos respuestas las que existen dentro de lo que es la prueba lógica. Verdadero y falso. Entonces como no la defino, sería falso. Muy bien, ahí está. Básico. ¿Por qué? Porque 500 es menor que 800. 650, básico. Porque es menor que 800. 500 también. 600. ¿Sí? Vamos a los demás. Ah, mire, aquí son falsos. Exacto. ¿Por qué? Porque J, en este caso, J13 es menor que 800. No, ¿verdad? No cumple la condición. Por esa razón es que la respuesta es falsa. Vamos al número 3. Vamos al número 3. Yo no le voy a decir, mire, esta va a ser siempre la prueba lógica. Sí, vamos tomando en cuenta la estructura de la función. Igual. Sí, voy a evaluar el género. Es decir, C, ¿verdad? C9. C9 es igual a masculino. Sí, lo defino entre comillas. Si es igual a masculino, entonces trabajo de campo. De lo contrario, trabajo de oficina. Cierro comillas y cierro paredes. Ahí está. Vea de que es una prueba lógica un poco diferente a la que hemos venido trabajando, ¿verdad? Porque hemos hecho uso de operadores lógicos. Aquí estamos haciendo uso de operadores lógicos, sí. ¿Por qué? Porque estoy igualando, mire. Siempre lo incluí. Estoy igualando. El contenido de una celda a un texto. Estoy igualando. Ok, veamos. Es masculino. Entonces trabajo de campo. Voy a aumentar acá. Ahí está. Ah, bueno, ahí tenemos algunos que son trabajo de oficina. ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Porque tengo a Sofía Vega, a Mónica, a Doris, que son, pues, del género femenino. Ahí nos está indicando trabajo de campo. ¿Dudas? ¿Preguntas o inquietudes? Preguntas, señores. ¿Preguntas, señores? Aquí les muestro, ¿verdad? La respuesta, por si todavía alguna persona no lo terminó el día de ayer. Yo vi en los screenshots que mandaron, ¿verdad? Que algunos sí lo habían logrado. Pero, de igual manera, refuerzo esta parte para que nos quede más clara. Evaluar si posee maestría. Aplica aumento. De lo contrario, no aplica aumento. Muy bien. Vamos, entonces, a evaluar, ¿verdad? Si aplica a maestría. En lo que es la sección de maestría, es decir, en la columna H9, en la celda H9, solamente tengo sí, no. De igual forma, ¿verdad? Voy a evaluar, igual sí, la celda donde indica la maestría es igual a sí, entonces, aumento. De lo contrario, no aplica. ¿Está? En este caso, ¿verdad, Javier? Que si tiene maestría, entonces tendría que tener aumento. En el caso de que Marisol Fuentes dice que no tiene maestría, entonces, no aplica a la condición. Alexander y Sofía, ¿verdad? Y Mónica, que si tienen maestrías, ¿verdad? En el caso de ellas, si aplica a la condición. ¿Ok? Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que sería, pues, en parte de lo que se trabajó el día de ayer, ¿verdad? Con respecto a la función 100. ¿Preguntas, señores, al respecto? Perdón, solo quisiera, si me puede hacer el favor de dar clic en la casilla para ver la sintaxis, por favor. Bueno, ahí está. Un segundo, pues. La número cuatro, la número tres, ¿la tiene? Sí, sí, la cuatro simplemente. Ya, es correcto, gracias. Bien. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Pulgares arriba, por favor, si estamos bien. Yo tengo una duda. Adela, muy bien, dígame. Gracias. Yo estoy haciendo por acá un ejercicio solamente con números para medir edad. Entonces, estaba colocando la fórmula de que si es mayor a 18, es mayor edad. Si es mayor a 21, es adulto joven. Y si es mayor a 50, es adulto mayor. Pero al final, solo me reconoce mayor de edad y menor de edad. Entonces, quería ver, no sé cuál es el error que cometí en la fórmula. Voy ahorita con las silla enidadas. Ahorita voy con eso. Ah, vaya. Tal vez ahí, pues, podemos verlo. Ok. Bien, entonces, voy ahora, ¿verdad? Espero que tengan listo el segundo ejercicio. Porque vamos a aplicar acá, ¿verdad? La función sí, pero de una forma anidada, ¿verdad? Acorde a lo que se nos está solicitando según la tabla. Bien, vamos a... Ahí la tabla, pues, ya está iniciada. Hay ciertos aspectos que vamos a modificar. Voy a hacer un pequeño review también de lo que es la parte de los formatos de celda, ¿verdad? Y también, pues, me voy a enfocar en el área, ¿verdad? De las cianidadas, con lo que son los cuadros de observaciones. Y también con lo que es la parte de las becas, ¿ya? Bien, haciendo uso de la opción de WordArt. Vámonos al menú Insertar, WordArt. Seleccione la galería, cualquier estilo, diseño que sea de su agrado, para que coloquemos control... de notas 20-23. Bien. Y, pues, vamos a colocar en la parte superior para que nos quede ordenado. Bien, tenemos acá los nombres de los niños, ya están definidos. La nota 1, la nota 2, ¿verdad? Estos datos ya están. Entonces, vamos a centrar y aplicarles acá una negrita. Y vamos a sacar el promedio de estas tres notas. ¿Por qué? Porque son las notas de clase que tienen una ponderación del 20%. Voy a combinar y a centrar. Porque esto tiene una ponderación del 20%. Entonces, calculamos el promedio. Igual promedio. Abro paréntesis y calculo o selecciono, pues, las tres notas. Voy a darle el espacio para que lo haga. Enter. Y autorrelleno. Las notas están en base 10. 10, 20, 30, etc. Voy a centrar el promedio y voy a disminuir los decimales. Lo vamos a dejar con un decimal. Bien, voy a agregarle acá un color. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Qué parte? Es que tuve un pequeño problema. Justo desde el promedio, por favor. En el caso del promedio, la función promedio. ¿Ve? El uso de la función promedio. De la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Igual promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos las tres notas para calcular el promedio. Y luego, auto-fill, auto-rellenamos. ¿Lo tiene? ¿Le funcionó? Sí. Gracias, gente. Bueno, bueno. Vamos ahora, ¿verdad? Al promedio que implican las tareas, mire, del 15%. Selecciono desde J7 hasta L7, combinar y centrar. Y pues aquí usted ya le anexa un color. Igual, ¿verdad? Calculamos entonces el promedio de T1 y de T2. ¿Por qué? Porque son tareas, ¿verdad? Son actividades extras que la maestra dejó para cada uno de los niños. De igual forma, ¿verdad? Lo aplica un color diferente. Bien. La prueba objetiva y la actividad integradora ya está definida. Ya las notas están ingresadas. Voy a seleccionar cada uno de los encabezados o rótulos de columnas. Es decir, desde A8 hasta Q8. Desde A8 hasta Q, hasta la columna Q8. Toda lo que es la fila, ¿verdad? De los rótulos de datos. Bien. Va a buscar ajustar texto. Ajustar texto para que se dé este fenómeno, que hayan textos arriba y otros abajo. Luego, mire, centrar y alinear en el medio. Voy a repetir. Seleccionamos desde A8. Estoy haciendo con las flechitas cursoras. Hasta Q8. Cheque. Ajustar texto. Centrado. Alinear en el medio. Alinear en el medio. Ya aquí, pues, usted lo colorea. A su gusto. Bien. Avanzamos. El promedio final, ¿verdad? Vea de que cada una de las calificaciones tienen cierto porcentaje. Igual, el promedio de las notas clases. Voy a aumentar el zoom para que lo puedan visualizar. No sé si alguien se quedó con lo que fue la parte de los formatos. Vamos bien hasta acá. Yo me quedé con la parte de los formatos. Al parecer, tengo acá diferente. Este, no logro encontrar, ajustar texto. Vea, a veces en algunas versiones no dice la palabra, no dice el nombre de la herramienta, sino que está en esta forma, mire. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo voy a desplegar. Combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Creería que sería ese, ¿no? ¿Puede compartir pantalla? Déjeme ver si logro hacerlo ahorita mismo. Ya, ya puede. Ya le di el pase. A ver si logro. Déjeme ver. Compartir pantalla. Veamos. Déjeme ver cuál es función, sí, donde la tengo. Me parece que es esta. Sí, ya está empezando. Ok. Bien, seleccione las. Ah, ahí está esa que dice ABC. Pero seleccione los textos desde A8 hasta. Ya lo había hecho, pero ahí está ya. Ahí a la par de la AB, esa ABC que está arriba, creo que es. ¿A qué? ¿A qué? No, la de la par. Ahora, esa, ahí dice. Si usted se ubica, ahí dice ajustar texto. ¿Sería esta primera? ¿Aquí? No, o sea, encima de ella haga clic. A lo que me refería es que aparece el nombre. Ajustar texto. Ajá, ok, ok. Entonces doy clic ahí y tendría que. Dele clic. Ya le di clic. Ahora haga centrado, centre el texto. Acá, ¿verdad? Centrar y subir un poquito hacia arriba, ¿no? Es correcto. Es correcto. Muchas gracias. Muy bueno. Y el texto artístico, ¿verdad? Para la, el tema principal. Espero que se lo hayan puesto. Ah, sí, de control de notas 20 y 23. Bien, entonces el promedio final vamos a calcularlo en este momento. Igual, voy a abrir paréntesis. Más, abro paréntesis, el promedio de tareas por el 15%. Más, la prueba objetiva, que sería M9, por el 30%. Vea que los porcentajes no me los estoy inventando. Aquí están, miren. Notas clase, 20. Tareas, 15. Prueba objetiva, 30. Y actividad integradora, 35%. Vaya, muy bien. Cheque la fórmula. Le voy a dar tiempito para que. Podría repetirlo de nuevo. Ahí está la fórmula. Sí, sí, ahí está la fórmula, pero ¿en qué se, en qué se basó? Se puede volver a explicar. Está indicado. Las notas clases, que sería la nota 1, la nota 2, la nota 3. El promedio de ellas tiene una ponderación del 20%. Las tareas, tengo dos tareas que les asigné a los niños. Estas tareas, dentro del periodo, tienen una ponderación del 15%. ¿Estamos? Y la prueba objetiva, que vale el 30%. Maestra, disculpe. Estoy viendo en la fórmula que en L9 le ha puesto más. Y entiendo que tiene que ser el por, ¿verdad? Por el porciento. Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, gracias, gracias por la corrección. Sí, ahí está. Y la integradora, que tiene una ponderación del 35%. No sé si estamos un poco claros ahora. Sí, maestra. Sí, el compañero también. Buenas noches, yo no he podido sacar el promedio, tengo digitada la fórmula, pero no me da, me da otro tipo de promedio. ¿Tu versión es en español o en inglés? Español. Pero tengo el Windows 7, el más antiguo. ¿Puede compartir pantalla? Sí, ya voy a ver. Uy, qué raro, qué raro me dio aquí. Ah, aquí está otro error, le puse suma y export. Por favor, veamos. Ah, vamos a dejarlo acá en general. General, le cambian el formato. Si le dio porcentaje, lo cambian a general. ¿Me puede compartir, Francisco, su pantalla? Ahí está. Sí, lo puede ver ahorita. O me he equivocado ahí en... Sí, se ha equivocado. Lo que sucede es que usted ha colocado promedio y está sumando F9 más G9 más H9. Y no es así. Esto se ve en el básico, las funciones estadísticas. ¿Verdad? Entonces, si borre F9, G9 y H9. Solamente deje promedio. Va. Bórrelos, por favor. Va. Borre F. Va. Ahora haga clic... Igual promedio. No, 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 el promedio no lo borre. No, no, no. Haga clic en F9. Haga clic en F9, en la celda F9. Haga clic. Y sin soltar, y sin soltar, seleccione G y H9 a la derecha. Sin soltar el clic del mouse. Sí, sí, sí. Arrastre hasta G y H9. Va, hasta ahí, hasta, hasta ahí, hasta H9. Regrésese. Va. Ahora presione Enter. Va. Ahí tiene el resultado. No, 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 no. Va a copiar el promedio en I9, porque en I10 no tiene nada. Usted tiene el resultado ahí en I9. Ahí arrastre, por favor. Sí. Sí, arrastrar hacia abajo. Exacto. Va. Ahora solo disminuí. Eso es lo correcto, sí. Sí, sí, exacto, eso era lo correcto. Lo que pasa es que usted está colocando igual promedio, y luego estaba indicando F9 más G9 más H9, y no. Sí, tiene razón, me había equivocado. Muchas gracias. Bueno, ahora haga lo mismo para el promedio de las tareas. Va. Igual promedio, etcétera. Las tareas. Las tareas, ¿verdad? Que están acá, mire. Mire mi pantalla. Promedio de J9 hasta K9. Exacto, va a ser lo mismo. Igual promedio desde J9 hasta K9. Desde J9 hasta K9. Sí. Ajá. Hágalo. ¿Lo tiene? No. Me dio error ahí, nombre dice. Sí, quizá lo escribió mal. Mire, igual promedio. Abre paréntesis, J9, dos puntos K9. Si gusta, escríbalo tal y como está aquí en pantalla. Igual promedio, J9, dos puntos K9. Y cierra paréntesis. Igual promedio, abro paréntesis. Ajá, J9, dos puntos K9. Dos puntos K9. No importa si está en mayúsculas o en minúsculas. Sí. Ahora cierro paréntesis. Sí, sí. Vale. Ahora sí ya la tengo. ¿Ahora? Ahora vamos a colocar el promedio final, que es lo que estábamos revisando con los compañeros. Sí. Donde vamos a multiplicar el promedio por el 20%. Aquí está la fórmula. Igual. Y 9, que es el promedio de las notas clase, por el 20%. Va, aquí está la primera. Vaya haciéndola, por favor. Va igual promedio, abro paréntesis. No, 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 no va a colocar promedio, don Francisco. Simplemente igual, abre paréntesis y 9 por 20%. ¿Por qué no aplica promedio? Porque le he asignado un porcentaje a cada una de las ponderaciones. Perdón, le he asignado una ponderación a cada una de las secciones de las calificaciones. Las tareas valen el 20%, por eso estoy multiplicando 9. ¿Qué me representa y 9? El promedio de las notas clase. Ya, entonces, y 9, mira aquí está y 9 por el 20%. Cierra paréntesis. Más. Más. L9. ¿Quién es L9? El promedio de las tareas. La maestra dejó dos tareas en el periodo y esas valen el 15%. Sí. Más L9. Aquí está, por el 15%. Por el 15%. Y cierra paréntesis. Más. Sí. Más M9. ¿Qué es M9? La prueba objetiva, el examen. El examen. El examen. Sí. Que le estamos multiplicando el 30%. ¿Estamos? Sí, 30%. Más, y cierra paréntesis, más N, que es la prueba objetiva, la prueba, perdón, la actividad integradora, por el 35%. La actividad integradora tiene más, más porcentaje. Bien. ¿Cuánto le dio? N9, ¿verdad? N9, ¿verdad? N9, por el 35%. Bueno, ahora sí ya la tengo. Muy bien. Enter. ¿Cuánto le dio? Y autorrellenamos. Vamos a disminuir acá los decimales. ¿Males? ¿Le dio resultado? No. Ah. ¿Qué le dio? Entonces, quizás escribió mal algún punto. mire, ahí se la voy a volver. El 11. Va, revíselo por favor rapidito, porque necesito avanzar con la observación y la observación académica y si es acreedora beca, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo problemas acá con, como que se me perdió la, la pantalla de Zoom. Va. Creo que porque lo estoy compartiendo, no sé. No, 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 yo no. No, 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 compartiendo no está, don Francisco. Entonces, si no, lo que voy a hacer que se la, le voy a copiar la fórmula al chat para que la copie, perdón, para que la pegue ahí en su. En Excel. Ahí se la acabo de mandar. El chat. Vaya, gracias. No al de WhatsApp, no al de WhatsApp, sino que al chat de Zoom. Estamos. Gracias. Ya la voy a buscar. Bien, vamos entonces a la observación dentro de la cual pues vamos a hacer. Un sí normal para saber si el niño, verdad, está aprobado o no. Mayor o igual a 70. Entonces, aprobó. De lo contrario, uy, punto y coma, en mi caso es punto y coma, reprobó. Ahí está, ¿verdad? Ahí les coloco nuevamente la función. Igual sí. Estoy evaluando el promedio final, ¿verdad? Mayor o igual a 70 para verificar si ha aprobado o reprobado en base al promedio. Bien, voy a la observación académica, la cual, verdad, yo tengo una pequeña tabla en la parte inferior de la base de datos, ¿verdad? Un cuadro de observaciones, ¿verdad? Dentro de la cual tengo las escalas de 100 y 90 es excelencia. De 80 a 70, muy bueno. De 60 a 50, bueno. Y de 40 a 10, necesita mejorar. Eso es en cuanto, ¿verdad? A las notas. Bien, vamos a revisar entonces la primera, el cuadro de observaciones. La observación académica, y le voy a indicar si el promedio es mayor o igual, ojo, a 90, entonces, excelente. Valor sí verdadero. Entonces, acá no voy a agregar el falso, sino que nuevamente vuelvo y anexo, otro sí, para evaluar, para evaluar la escala entre 70 y 80. Entre 70 y 80. Igual sí, el promedio es mayor o igual a 70, entonces, muy, uy, muy, muy bueno. Muy bueno. El valor sí verdadero, lo anexo. La prueba lógica, la respuesta lógica sí, la anexo. A la par de la siguiente estructura sí. Sí. Vea, porque tengo la otra escala. 50, 50 a 60, para que sea bueno. Sí, el promedio final es mayor o igual a 50, entonces, bueno. De lo contrario, hasta el final, necesita mejorar. Necesita mejorar. ¿Cuántos paréntesis fui abriendo? Mire, uno, dos, ahí van los colores, tres. Bien, se las dejo para que las copien. Perdón, ah, bueno, quizá luego después que copien esa, si me ayuda y damos clic en observaciones de aprobado, para ver la sintaxis también, que ahí sí me quedé yo también. Bueno, ya la vamos a poner. Esa es más sencilla, pero me gustaría verla. Ahí está. En la de observaciones, la normal, la anterior. Bien, pregunto, ¿terminaron de copiar esta? Pregunto, ¿terminaron de copiar esta o la están copiando? Yo sí tengo esa ya, la que no tengo es la anterior. Va, esa. Sí. Muchas gracias. Oralí. Sí, dígame, Miguel. Mire, fíjese de que yo en la, en la, en la columna del promedio final. Fíjese de que la, la fórmula, bueno, todo lo, ya lo revisé varias veces, lo tengo bueno, solo que en vez de aparecerme el total de cien, me aparece verdadero. Ah, que lo hizo con alguna función sí. No, usé la, eh, promedio. No, no, aquí, mire, aquí no iban a ocupar promedio, ¿por qué? Eso no. Cada, eh, cada, cada nota, cada conjunto, cada sección de notas tiene un porcentaje diferente, por eso es que no aplico promedio, solamente he aplicado promedio para sacar, ojo, lo dije, para sacar, por ejemplo, el promedio de las notas clases, suponiendo que durante un periodo en el año los niños están en el salón de clases y las actividades que van realizando, las actividades diarias, eh, tienen una ponderación. Esa ponderación es del veinte por ciento, suponiendo que se hicieron tres actividades en el salón, en una sacó diez, en otra ochenta, en otra noventa, entonces aquí sacamos promedio. Aquí sí, mire. Perfecto, sí, ya lo, ya lo corroboré, licenciada, gracias. Verifíquelo, aquí lo voy a volver a colocar, el promedio final, ahí está. Bien, entonces tenemos acá, verdad, la excelencia en cuanto al uso de la función anidada, porque razón, aquí tengo, verdad, tres posibles respuestas. Una respuesta de excelente, en caso de que sea mayor o igual a noventa, una respuesta de muy bueno, en caso de que sea mayor o igual a setenta, bueno, si es mayor o igual a cincuenta. En caso de que estas tres no se cumplan, entonces necesita mejorar, que lo anexo hasta el final. Bien, voy ahora a la crea, a lo que sería la, el, el otorgar, verdad, una beca. Uy, me quedó esta sin, sin formato, voy a copiarla. El acreedor de beca. Voy a autorrellenar. Ahí está, mire, ochenta y nueve punto ocho, no puede ser excelente, verdad, porque aunque casi se aproxima al noventa, pero tiene ochenta y nueve, ochenta y nueve punto ocho. No van las aproximaciones acá, por eso es que se queden muy buenos. Ya, igual, pues, en el caso de cuarenta y ocho necesita mejorar. Bien, voy a la crea, a otorgar la beca. Para otorgar la beca. Ah, perdón, acá donde dice elaborado por Denise Alvarado, lo cambian. Aquí escriben su nombre. Disculpen que se me fue, verdad, ahí escribe su nombre, elaborado por y su nombre. Entonces, tengo, verdad, para que sea acreedor de la beca, su nota promedio debe de ser cien. Pero, puede ganar una media beca, si su promedio, verdad, es mayor o mayor que noventa, mayor o igual a noventa. Si es mayor o igual a ochenta, se le va a dar una oportunidad para que nada más cancele el setenta por ciento. De lo contrario, no aplica. Bien, vamos entonces a la última columna. Igual, sí. Igual, sí. El promedio es igual a cien. Entonces, beca, gana, beca. Checamos. Si el promedio es mayor. Noventa, media beca. Si es mayor o igual a noventa, entonces, media beca. Si el promedio es mayor o igual a ochenta, todavía le dan la oportunidad, paga el setenta por ciento. De lo contrario, no aplica. Creo que le faltó un sí. Ah. ¿A dónde? Ah, sí, tiene toda la razón. Gracias. Ahí está. Muy amable. Gracias. Veamos. Ahí está. Miren, gana beca. ¿Por qué? Porque tiene cien. Voy a autorrellenar. Miren. El setenta punto dos no aplica. Ochenta y nueve punto ocho, sí. Porque va a pagar nada más el setenta por ciento. Ya este niño que tiene cuarenta y ocho de notas no aplica. Miren. Se lo voy a volver a colocar. Para que vea la estructura. Por si alguien se ha quedado. Veanlo, revista. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La gente se ha pensado. Muy bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas, señores? Allí en observación me quedé licenciada por estar haciendo lo del último promedio. Yo no logré escuchar lo demás. Claro, aquí está la observación, ahí está. Es una cianidad. Ah, ya. Pero para que aparezca la palabra aprobó o reprobó. Ah, entonces no es este. Sí, ¿qué hago ahí en ese? En la primera observación entonces. Ajá. Ahí está. ¿Es esta? Sí, esa. Sí. Ahorita me la cojo. Gracias, ya lo voy a trabajar ahorita. Gracias. 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 Bien, si lo demás pues lo terminamos, pueden aplicarle bordes a la tabla, en lo que sería la parte de abajo donde dice elaborado por, asigne por favor su nombre, le aplican bordes, lo cuadriculan, por favor, para ir avanzando. Gracias. Mientras esperamos un momentito. ¿Me confirma don Francisco cuando ya lo tenga? Gracias. Sí, puede continuar, licenciada. Sí, puede continuar, licenciada. Yo tengo la fórmula. Gracias. Gracias, muy bien. Este lo terminó el de la observación académica y el de acreedor de beca, me imagino que lo tiene. Bien, entonces, de esta manera, ¿verdad? Hemos ejemplificado el uso de la función cianidada, ¿verdad? Vamos a practicarlo, ¿verdad? Todavía un poco más el día de mañana, ¿verdad? Con otra serie de ejercicios. Solamente vamos a contestar acá en el chat. Bien, luego, ¿verdad? Le aplican, por favor, la cuadrícula, ¿verdad? Esto, pues, ya es conocido, pues, por ustedes, para que les quede presentable y ordenada toda la tabla de datos que contiene en sí una... Un control de notas. Bien, de la misma manera, ¿verdad? En la parte inferior pueden cuadricular las dos tablitas, ¿verdad? Ambas tablas. Y vamos a colocar al lado derecho, ¿sí? Acá al lado derecho. Voy a colocar, este, una autoforma. Bien, voy a colocar una autoforma. En el menú insertar, formas. Voy a colocar por acá una flechita. Más o menos así. Y vamos a insertar una imagen para que quede mejor presentable, ¿verdad? La tabla. Pues, vamos al menú insertar, imágenes en línea. Lo voy a hacer, ¿verdad? Seleccionando las imágenes en línea. O si no, pues, usted puede descargar una de Google, no hay problema. Voy a colocar aquí, salón de clases. Ahí ustedes, pues, pueden elegir la imagen que sea de su agrado. Vamos a colocar por acá la imagen. O ustedes la ubican en el espacio que consideren. Y en formato, colocarle así un efecto. Háganlo, por favor. Háganlo, por favor. Háganlo, por favor. ¿Está la fórmula de acreedor de beca? ¿Qué está? Espero que la logre visualizar el compañero que me escribió. Bien, esta sería la tabla que me enviarían, ¿verdad? Hacen el screenshot y me lo mandan por chat. Yo ahorita sí haría ya la pausa porque ya estoy con el tiempo justo. Voy a otro grupo. Si no, pues cualquier duda, ¿verdad? Me pueden escribir al WhatsApp, ¿verdad? Y ahí podemos responder. De igual manera, ¿verdad? El día de mañana vamos a hacer otro refuerzo, ¿verdad? Que conlleva esta temática, ¿verdad? Porque yo sé que se requiere de más prácticas y otra serie de ejemplos, ¿verdad? Para lograr asimilar un poco más lo que es el tema de las funciones cianidad. Bien, yo me quedo hasta acá, señores. Acá donde dice elaborado por, me coloca, por favor, su nombre. ¿Estamos? Bien, que tengan una feliz noche. Yo me quedo hasta acá, ¿verdad? Y muchas gracias por su participación y su atención a la clase. Feliz noche. Ok, gracias, igual. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.